Ay, de Dano, Candela. Pero hay más información de última hora, Jayden, ¿qué pasó? Última hora, tengo la información que usted quiere escuchar, y como dije, si usted cree que ha visto todo en la vida de Maripili, se equivoca. ¿Qué fue? Entre sentimientos encontrados está, porque dice, de antre, tremenda oportunidad, pero tengo que dejar a mi hijo. Maripili se va con un nuevo contrato a vivir para México. ¡Soy! Bendiciones para ella, pero, como dije, con sentimientos encontrados, porque deja su yo-yo por tres meses. Pero algo va a pasar ahí, y yo le tengo una información luego de la entrevista que le hizo Leo Fernández, aquí en Dano, Candela. Vamos a verlo. ¿Cómo andan tus cosas ahora que vas para México tres meses? Pues mira, estoy primeramente súper contenta con esta oportunidad que papá Dios puso en mi camino, y es la verdad que estaba esperando, porque es el mercado que me faltaba por conquistar, aunque tengo muchos mexicanos que me siguen y me apoyan. Y estoy, pues, porque es la primera vez en mi vida que me separo de mi niño por tanto tiempo. ¿Por qué quiere ir a Irlanda? Yo quiero estudiar en Irlanda, pues porque a él siempre le ha gustado la vida europea, además de que él sabe otros idiomas, hasta italiano, francés. Entonces, como él está aquí, en Miami, en una escuela italiana especial, y todos sus amigos son europeos, son de Italia, de Francia. Entonces, pues, él ya está criado en este ambiente, y pues quiere, parece que estudia allá, y entonces uno no puede decir, uno como mamá no puede. A mí no me gustaría, pero entonces yo tengo que apoyarlo y dejarlo crecer y dejarlo volar. Si él viene, va a viajar los fines de semana a verme, porque yo no tengo libre más que domingo. Y ya mañana me voy a México, a ATF, voy a estar viviendo allá. Tengo mi apartamento, mi chofer, todo, gracias a Dios. Las personas que me contrataron, que pronto van a saber de qué se trata el proyecto, y quiénes fueron los que me contrataron, pues, me ponen todo. De verdad que les va a encantar muchísimo, van a ver mucho de Maripini, y sobre todo, la representación boricua va a estar ahí, que es lo más importante. Hacer un buen papel y, como siempre, lo he hecho. Le deseo todo el éxito del mundo, María del Pilar. Gracias, los amos y los adoro, y estoy soltera haciendo un tipo de compromiso, disfrutándome de la vida, mis negocios, mis hijos, y todas las bendiciones que también me ha dado. Así que, mucho éxito a todos ustedes, y los quiero muchísimo, y a mí, y la bella del encanto. Muchas gracias, Leo Fernández, también a Maripili, otro paso importante en la carrera de Maripili. Pero ustedes escucharon, Leo nunca le hizo la pregunta de que si estaba con alguien, ella lo soltó solita. Dijo, estoy completamente soltera para mi hijo, para mi trabajo. O sea, que la gente dice el ruso, y ahora yo, yo, que quiere ir a estudiar para Irlanda. O sea, no tiene nada que ver con Maripili. Cuéntame. Hay una advertencia bien seria para Maripili. Señores, esto es serio, esto no lo digo yo, lo dice el pitbull. ¡Cuidado con el chapo! ¡Cuidado con el chapo! ¡Eso! Y con la bravoza, que está por allá con los cajitos sandwicheros, que está metiendo miedo por allá. Algo bien importante, muchachos, y es que la gente está diciendo que el contrato es de Televisa. Yo tengo una fuente de entero crédito que me dice a mí que no es con Televisa el contrato. Así que ustedes escuchen lo que le estoy diciendo en este momento aquí en Dando Candela. O sea, se supone que no es con Televisa el contrato que mañana viaja Maripili para México para ese contrato y a trabajar. No es con Televisa. Saudí. Oígame, pero vamos a otras informaciones. Porque hablaba yo al principio de que Ana Castro...